Largos días y placenteras noches cultistas, yo soy Iván G. Reviews y el día de hoy como último vídeo del año les traigo la introducción a una serie de vídeos que van a ser protagonizados por uno de los personajes más importantes en la mitología de H.P. Lovecraft, más en específico adentrándonos al ciclo onírico del mismo autor, estoy hablando de Randolph Carter, el personaje principal de este ciclo. La biografía del personaje, o para que tengan un pequeño contexto, nos muestra que proviene de un linaje de soñadores y practicantes de brujería, descendiendo de Edmund Carter y Sir Randolph Carter, nacido en el año 1874 del estado de Massachusetts, siendo un reconocido soñador y estudioso de los conocimientos ocultos. Este gustaba de viajar a Dreamland o la Tierra de los Sueños, lugar donde conviven criaturas y civilizaciones más allá de nuestro entendimiento. Un mundo bastante diferente al nuestro, lleno de aventuras y misterio, de horrores inenarrables y de bellezas indescriptibles. Randolph es bien conocido en estas tierras, un aventurero y explorador como pocos. Sin embargo, con el tiempo, esta habilidad de viajar a Dreamland poco a poco fue menguando, por lo que Carter, siendo alguien que encontraba más placentero el mundo de los sueños que el de la vigilia, trató de buscar consuelo escribiendo historias basadas en sus sueños, con las cuales se hizo medianamente famoso. Su búsqueda por lo desconocido y regresar a las tierras de los sueños le hicieron juntarse con personajes igual de extraños que él. Es entonces que nos adentramos a la primera historia protagonizada por Carter, siendo esta la Declaración de Randolph Carter, relato publicado en 1920 por H.P. Lovecraft. Antes de continuar, es necesario mencionar que Randolph Carter es considerado por varios un reflejo de Lovecraft y efectivamente existen ciertas similitudes entre el personaje y el autor, pero ustedes lo juzgarán. Sin más que decir, comencemos. El relato inicia con un joven Randolph Carter siendo interrogado por la policía. Este había sido encontrado en el cementerio de la ciudad, en estado de shock, junto a una tumba abierta, unas ganzúas y un teléfono portátil con un cable cortado. Ya en el hospital, intentaba dar detalles para esclarecer el paradero de su amigo, el Dr. Harley Warren. Carter les dice desesperado que ya les contó todo, hasta el más mínimo detalle. Afirmaba que Warren estaba en un lugar inaccesible, un lugar de donde nadie regresaba. Carter entonces les vuelve a relatar lo ocurrido la noche anterior. Comienza diciendo que su amigo Warren llevaba mucho tiempo estudiando un libro de caracteres extraños que guardaba con mimo en su escritorio. Su biblioteca estaba llena de libros escritos en otro idioma, pero aquel libro era indescifrable al menos para él, tal vez escrito en algún dialecto o en un idioma muy antiguo. Sin embargo, consiguió sacar algunos datos y comenzó a resolver extrañas fórmulas matemáticas. Un día, Warren le pidió ayuda, pues necesitaba que alguien la acompañara hasta el cementerio. Carter no pregunta mucho, porque en otras ocasiones ya la había acompañado sin más. Aún así, el lugar al que iban lo intimidaba un poco, pero ya sabía que el libro que tenía entre las manos tenía algo que ver con mundos desconocidos, por lo que agarraron todo lo necesario. Dos mochilas cargadas con ganzúas, martillos y un teléfono portátil con un cable de cobre larguísimo bien enrollado. Cuando llegaron al cementerio, comenzaba a anochecer. La niebla empezó a cubrir aquel angosto lugar y a esconder alguna de las viejas lápidas llenas de musgo y moho. La luna empezaba a perfilarse en el horizonte, una luna creciente que poco a poco ascendía hasta el centro del oscuro cielo. Caminaron bastante, dejaron atrás algunas tumbas repletas de flores muertas, hasta que llegaron a una lápida semicubierta por el musgo. Una simple lápida plana en el suelo, sin cruces, sin estatuas, sin flores. Una lápida antigua y olvidada cerca de un cruce. Entonces Warren, que de vez en cuando consultaba de reojo su extraño cuaderno, dijo que parara, que era allí el lugar. Este se descolgó la bolsa que llevaba al hombro y preparó la herramienta. Warren apuró a Carter para levantar la pesada losa. Con ayuda de las ganzúas y después de mucho trabajo, lograron soltar la pesada piedra y apartarla con cuidado. El olor que despedía entonces aquel foso los empujó hacia atrás. Era realmente nauseabundo. Después de un rato, el olor se disipó entre la niebla y pudieron asomarse a aquel oscuro agujero, donde encontraron unas estrechas escaleras. Warren le dijo a Carter que debía bajar solo, pues este no estaba preparado para ver lo que había abajo. Aunque Carter insistió venir, Warren se negó, pero sí le pasó el teléfono. El cable era delgado y muy largo, podrían comunicarse de este modo. Warren le dijo a Carter que su misión era estar arriba, vigilando todo y permaneciendo atento al llamado del teléfono. Al final, Warren se salió con la suya, desenredó el cable del teléfono y comenzó a bajar con uno de los extremos del aparato por la infernal escalera. Carter declara que tal vez solo fueron minutos, pero que a él le pareció una eternidad. El silencio atravesaba todos sus sentidos y comenzó a ver sombras extrañas que parecían moverse entre las lápidas. Pasaron minutos y no oír nada, pero el cable seguía avanzando, hasta que de pronto se paró de golpe. Carter preguntó por Warren y entonces escuchó la voz débil y entrecortada de su amigo, el cual le dijo que no creería lo que está viendo. Era algo horrible. Carter comenzó a temblar y a temer por la vida de su amigo. Warren, sollozando, le dice que no puede explicarlo. Insta a Carter para que se larguen o sin antes poner la loza de nuevo en su lugar. Carter en ese momento estaba demasiado nervioso, que no podía reaccionar. Quería irse, pero sus músculos se negaban a reaccionar de ninguna forma. Carter desesperado le dijo a Warren que bajaría, que le iba a ayudar, pero Warren insistió en que se fuera, que no había vuelta atrás y que el lugar estaba lleno de criaturas horribles, legiones de ellas. Entonces Carter escuchó un grito, un lamento desgarrador que hasta erizó el más pequeño de sus vellos, un grito al que siguió un doloroso silencio. Carter tomó el teléfono e insistió llamando a su amigo. Y entonces sucedió algo. Lo último que Carter recuerda de esa noche es una voz terrorífica, profunda y rota. Una voz que provocó su desmayo. Una voz que le dijo, imbécil, Warren ya está muerto. Carter perdió el conocimiento, o eso cree él, y amaneció en el hospital. El relato termina con Randolph advirtiendo a la policía que ningún ser humano debe visitar el lugar en el que Warren desapareció la noche anterior. Este fue el primer capítulo de Carter en la vasta mitología de Lovecraft. Si bien la historia es muy sencilla, solo nos sirve de preámbulo. Así que si quieren conocer lo que le depara a Randolph Carter, el máximo soñador, dejen su like y suscríbanse. Eso me ayudaría mucho. Comenten qué otros relatos quieren que traiga al canal y qué otros autores quieren. Leo todos los comentarios. También quiero agradecer a los miembros del canal que mes con mes me están apoyando. Yo soy Iván G. Reviews y les deseo un feliz fin de año y próspero año nuevo. Nos vemos en otro video. ¡Gracias!